A esta receta le pusimos un nombre de fantasía que nos guste y mucho. Crocantinos Bermuceros. Y suena, García, señoras y señores, que ha cumplido año en nuestro vivo. ¡No toquen! Ahí va. Estos están más vivos, vamos a ver cómo están, ¿eh? Momento, Charly. Vamos con todo. Y esto se lo dedicamos. Obviamente, le dedicamos el programa a Charly García, como corresponde. Le dedico la vida, Charly. Che, vamos a hacer una fritura espectacular. Va a arrancar Ferrara, pare las rotativas, ¿eh? Mirá, tenemos, acá obviamente podés freír, tenemos espinaca, hojas bien lavadas, obviamente. Tenemos chaucha rolliza, que estamos en época. Le dimos una pequeña blanqueada en agua y sal. Le dimos una pequeña blanqueadita. Tenemos aros de cebolla, que también le hemos blanqueado en agua y sal. Pero muy, 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 un paso muy breve de blanqueadito. Y tenemos también unas aceitunas. Y corazón de alcaucino. ¿Tenés corazón? Sí, tenemos corazón de alcaucino. ¿Tienes corazón, García, Lee? Tengo un corazón enorme. Tengo un corazón con agujerito, pero bueno. Che, vamos con la masa. Está espectacular. Bueno, a ver, Juan. Más a deslumbrar, ¿eh? A los chicos de recién deslumbraron. Agua. Esto es todas partes iguales para que en tu casa no te compliques. Tenemos 100 centímetros cúbicos de agua, que está bien recontrafría. Si podés ponerle un poco de hielo, que esté bien helada, muchísimo mejor. Sí. Lo mismo que con la cerveza. Partes iguales. En este caso, todas partes iguales. Cerveza rubia, amigo, por acá. Cerveza rubia. Le vamos a poner un toquecito de sal también. Vamos a poner un toquecito. Si bien vamos a reforzar con la sal, sí puede ser un poquito de sal entrefina cuando sale la fritura mejor, pero yo le pongo un poco de sal. Y ahora vamos. Mezcla un toquecito. Esto. Y vamos con partes iguales de harina y almidón de maíz. ¿Sí? Vétale. Venga. Y acá mezclamos bien. Subilo, 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 subilo. Primer tema de... Ahí está. Y acá mezclá, ¿eh? Acá batí bien, enérgicamente, para que no se te produzca ningún grumo. Y esto lo usás al toque, ¿eh? Al toque. No se falta dejarlo reposar. Hay un secreto que ferrar... Vení, Raymond. Vení, Raymond, querido de mi corazón. ¿Cómo le va, Raymond? Número uno total. Néstor. Si necesitás agregarle, le podés agregar un poquito más de agua si la querés más ligera, ¿eh? Sí. Ahora lo vas viendo. Raymond, vení de este lado, Raymond. Vení de este lado, Raymond, querido. ¿Te pongo un poquito? Un toquecito, ¿eh? Un toquecito. Ahí nomás. Un toquecito, te dije. ¡Un toquecito! No me metas más agua. Poné agua, poné agua, poné agua. No me metas más agua. Hacé la más ligera que queda más crocante. Déjamelo. Es una peleita que siempre se llama. Che, estuvimos 80 horas para ponernos de acuerdo con esta mezcla. Imaginate para nuestra vida. Ahí está, perfecto. ¿Cómo la ves, Raymond? Tiene que correr. ¿Está lindo, Raymond? ¿Está chirle? Ah, gracias, Raymond. Gracias, Raymond, querido. Che, nada. Esto, la verdad, no hay que dejarla reposar. Pero insisto sobre esto. El líquido que esté recontra, recontra. Ese gran secreto, ¿no? Recontra frío, frío. Ese contraste de temperatura. Exactamente, el almidón también le va a dar, lo que no hay que acá es dejarla descansar para que, obviamente, desarrolle gluten. Mirá, mirá lo que te traje, Raymond. Pero este para vos no te vaya tan lejos. Esto es espinaca, pasada por harina y luego por esa mezcla maravillosa. Ahí. Raymond. Ya hay confianza entre nosotros. Ya hay confianza entre nosotros, Raymond. Ya hay confianza. Le da vergüenza, Raymond. No, qué vergüenza. Qué vergüenza. Escuchame. Qué tul. Y es espinaca. ¿Le faltaba sal? Solo espinaca con la mezcla. Limoncito al final, Raymond, le podés poner también y va bárbaro. ¿Querés limoncito? No, ahora viene un mermucito, Raymond. No te adelantes, Raymond. No te adelantes. Che, importante. Como blanqueaste los aros de cebolla, blanqueaste también las chauchas, pasalo por harina. Sí. Pasalo por harina porque hace que, obviamente, absorba un poco el agua. Y ahora, ¿le sacás el exceso de harina? Es buenísimo. Lo metés directamente en esta mezcla. Ahí, gracias, Raymond, querido. Gracias, Raymond. Vamos a meter las chauchas también. Bien, sacarle un poquito el exceso de harina. Los excesos, ¿vos sabés, Juan? Los excesos, vos que sos un tipo súper equilibrado. No, no sabés, Juan. Sí, podés pasar de todo. De hecho, vamos a pasar unas aceitunas rellenas. Vamos a pasar unos corazoncitos de alcaucil. Sí, estamos en toda la Argentina, estamos más que felices. La verdad que estamos viajando con Argentina Cocina por todos lados. Es el programa soñado. Es el programa soñado. Es nuestro programa soñado y de toda la Argentina, como dijo Juan. Che, y ahora, no dejés mucho tiempo los aros de ese o lo que pongas. 170 grados aproximadamente el fuego de la temperatura del aceite. Y no dores demasiado. Sacá lo... Los querés más blanquitos. Sí, a ver, a mí me gusta así. Si vos lo querés darle un toquecito más de dorado, le das un toque más dorado. Y lo que hacemos es darle una tocadita. ¿Para qué? ¿Los mareás? Los marea un poquito, exactamente. ¿Por qué los mareás? La fritura, para que, obviamente, toda esa mezcla se entremezcle, valga la redundancia, y lo haga más grumoso y más crocante. Le das así, una pequeña asustadita. ¿Te podés tirar un par de corazoncitos de alcaucil? Pero, por supuesto, amigo, por supuesto. Hay un lugarcito ahí, ¿no? Sí, mirá el lugar que te hago. ¿Sabes qué? Y las aceitunitas también. Rellenas, en este caso, ¿no? Cómo me gusta freír aceituna con todo tipo de mezcla. Qué bien que quede. Espectacular, amigo. Espectacular. ¿Está bien? ¿Te gusta la textura? Me encanta la textura. Esa es la que querías vos. Che, y acabas poniendo los carazoncitos de alcaucil y las aceitunas. Vamos a empezar a subir a las redes cómo es el armado de las recetas. Porque yo creo que es un programa aparte. Es un programa aparte. Esa es una cosa que no se puede creer. Mirá lo que es esto, amigo. Qué lindo. Aceitunitas ahí. Rellenas, en este caso. Crocantitas. Y esos corazones de alcauciles espectaculares.